Muy buenas tardes a todas y todos. Estamos acá en Fundación SEDA. Tenemos el placer de contar esta tarde con Florencia San Martín. Antes de presentarle, quiero comentarle un poco que SEDA es una fundación privada que tiene un centro de estudio de investigación y trabajo en relación a artes visuales contemporáneas. Es una fundación que patrocina y auspicia también el trabajo de investigadores jóvenes y también de investigadores consagrados. Nuestra idea justamente es potenciar ambas líneas y justamente como investigadora emergente tenemos en esta ocasión la presencia de Florencia San Martín, quien es doctora en Historia del Arte por la Universidad de Rogers, es magíster en Escritura en la Universidad de Nueva York y licenciada en Artes Visuales por la Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en arte contemporáneo en las Américas, con foco transnacional, arte del sur global, pensamiento decolonial, estudio de memoria e historia de la fotografía. Florencia ha recibido becas por instituciones como el Smithsonian American Art Museum en Washington, D.C., la Universidad de Rogers y Conicid, entre otras instituciones. Es profesora de The School of Visual Arts, donde enseña cursos de arte y cultura en América Latina y editora también de la revista Art Nexus en Nueva York. En esta ocasión, Florencia nos viene a presentar su ponencia sobre el movimiento de solidaridad con Chile en Nueva York 1972-1984. Así que, sin más preámbulos, las dejo con Florencia. Muchas gracias, Seba, por la invitación. Es un honor estar acá y, sobre todo, tengo mucha ansiedad de saber sus comentarios porque yo nunca había presentado mi investigación en Chile y, al final, los colegas chilenos son los que pueden proveer con un feedback más importante, me parece. Entonces, también estoy un poco nerviosa y muy expectante de sus comentarios, que me interesan mucho. Entonces, yo voy a mostrar muchos archivos. Lo que yo voy a mostrar ahora es una historia que se ha escrito muy poco. Ustedes leyeron lo que yo publiqué hace un año en el blog del Smithsonian American Art Museum. No sé si lo pudieron leer, la traducción no estaba tan buena, pero se ha escrito muy poco, entonces, por lo tanto, la mayoría de las cosas que voy a mostrar son a partir de archivo. Entonces, voy a ocupar como marco teórico para mapear esta historia que voy a contar un concepto que se llama Americanidad, que es un concepto de colonial que conceptualizaron los sociólogos peruanos Aníbal Quijano y el sociólogo norteamericano Immanuel Weinstein, en el año 91, después lo voy a explicar. Entonces, lo que yo pretendo hacer, en muy poco tiempo, así que es bastante desafiante, es mostrarles un poco las cuatro líneas de los objetivos que yo pretendo hacer con esta interrupción histórica. Entonces, una es historizar prácticas solidarias y estéticas desconocidas, donde el caso chileno es justo de partida. Dos, es repensar retrospectivamente las relaciones entre arte latinoamericano, lo que hoy día se conoce como Latinx, y el arte de los Estados Unidos y su historiografía. Tres, localizar este estudio en relación al futuro de los estudios de la memoria en las Américas. Y cuatro, realizar el movimiento de los solidarietos en Chile desde Estados Unidos y desde la disciplina que nos interesa acá, que son las artes visuales. Entonces, por un lado, hay una intervención histórica, es decir, lo que voy a presentar interviene en la historiografía de cómo se ha pensado no solamente el arte latinoamericano, sino que también lo que hoy día se conoce como Latinx, que son las culturas descendientes latinas, específicamente cubanas, puertorriqueñas y mexicanas, viviendo en los Estados Unidos y además del arte de Estados Unidos. Entonces, estoy pensando en las Américas desde un punto de vista hemisférico. El segundo sería que hoy día hay un conflicto muy grande entre estas tres disciplinas, Latinoamérica, Latinx y el arte de Estados Unidos. Entonces, es interesante lo que yo voy a mostrar acá, que hay una solidaridad, un compañerismo entre estas tres maneras, como identidades en esta época. Luego, cómo podemos pensar el futuro de los estudios de la memoria y cómo este caso de estudio nos invita a pensar en ese futuro de manera productiva, que los estudios de la memoria estuvieron súper de moda en los 80, se institucionalizaron en los 90, y hoy día cuáles serían sus desafíos. Entonces, lo que yo voy a mostrar ahora muestra parte de esos desafíos, o sea, los visibiliza. Y cuatro, lo que yo les pasé para que leyeran un texto de Margaret Power, que se enfoca, ella es una historiadora latinoamericanista de una universidad total de Texas, ella se enfoca más, ella hace un recorrido histórico, el movimiento de la solidaridad, pero solamente se enfoca en prácticas culturales ligadas a la música, no toca a las artes visuales. Entonces, a mí me interesa inyectar a las artes visuales y junto con eso cuestionar algunos conceptos que están en el texto de Margaret Power, que creo que igual es una autora que se conoce un poco en Chile. Entonces, voy a partir... No sé si se ven bien las imágenes o tocamos lo mismo. ¿Cómo se ven? Ok, ahí mejor. Ok, entonces, yo voy a mapear esta historia de movimiento de solidaridad con Chile desde los Estados Unidos y específicamente desde Nueva York, desde el año 1972, cuando Allende estaba en su segundo año de gobierno, hasta el año 1984. Entonces, voy a partir del 84, voy a ir para atrás para el 72, voy a terminar con el 84 de nuevo. Y después voy a mostrar por qué estos dos años son tan relevantes. Entonces, estos son solamente ejemplos de diferentes eventos culturales que ocurran desde el 84, el 72, el 73, el 76 y el 84. Pero antes de eso, voy a referirme brevemente al marco teórico que es el que yo estoy usando, que en este caso es la americanidad, que es parte de un marco teórico más amplio, que es la decolonialidad. Entonces, la americanidad, en el fondo, es un concepto que inventan estos dos autores que ya mencioné antes, que invita a pensar la idea de América como la que hace posible la modernidad. O sea, que no hay modernidad antes del llamado descubrimiento de las Américas. Que llegar a América, descubrir América, según Europa, a lo que después en América Latina vienen sociólogos, como por ejemplo el mundo Bormann en los 50, en México, y dicen, no, acá no hubo descubrimiento, sino que hubo una invención. Al inventarse América en el siglo XVI, lo que hace es que se inventa la modernidad. ¿Por qué? Porque se extiende Europa, comienzan a implementarse formas de capitalismo, empieza la explotación del trabajo y la imposición de una cultura. Pero todo esto ocurre, estos autores dicen, a través de una aniquilación total de las culturas, de la gente, de sus lenguas, que ya existían en ese lugar. Entonces, tiene que haber tal destrucción de las culturas, de la gente, de los lenguajes, para partir todo desde cero. Eso es la americanidad. Eso es esta modernidad. O sea, la modernidad necesita aniquilar para poder sembrar desde cero lo que ellos extienden de su conocimiento. A eso, por ejemplo, dice Walter Miñolo, que es un famoso pensador de estudios de coloniales, los pueblos indígenas en Tahuantizuyo le llamaban Pachacuti, que era Pacha, la tierra, y Puti, interrupción, interrupción drástica de la tierra. Entonces, esa idea de novedad, de progreso, de interrupción, en el fondo, de partir de cero, o eso, o lo que el pensamiento moderno celebra como ser moderno, en el fondo tiene que ver con una destrucción de todo lo que ya existía. Entonces, esa destrucción ocurre al principio a partir de la interrupción europea, de la invención de América transatlántica, pero en el siglo XIX, las relaciones de poder cambian, y Estados Unidos emerge como un nuevo poder global en el siglo XIX. Y eso está, bueno, primero, obviamente, a mediados del XIX, cuando Estados Unidos se apropió la mitad de México, y Estados Unidos empieza a ser un poco un continente que va de oeste a este, o sea, toda la parte de California, Texas, todo eso era México. Entonces, muchos ciudadanos mexicanos, de un día para otro, tenían una nueva nacionalidad que tampoco tenían papeles. Entonces, por eso el mundo chicano también es un mundo que va a estar muy ligado a lo que vamos a ver acá sobre Chile. Luego viene cuando Estados Unidos se apropia de Cuba, o sea, perdón, no de Cuba, la guerra cuando se apropia de Puerto Rico, etc., era porque Cuba necesitaba su independencia y Estados Unidos también. Y luego viene Estados Unidos, en el fondo libera, ¿no?, al mundo de la masacre nazi, Estados Unidos es el gran vencedor de esa masacre, y ya llega a como la cuspia del poder imperial. Entonces, la americanidad ya no tiene tanto que ver con esta relación transatlántica, sino que está como inyectada dentro de este mismo hemisferio. Entonces, es interesante que las relaciones de poder están dentro de América. Y eso es el concepto que vamos a ver acá. Ok, eso lo voy a ver después. Ok, entonces, el año 1984 hubo una exposición muy relevante y muy desconocida que se llamó Art School Against U.S. Intervention in Central America, llamado a los artistas, sobre la intervención de los Estados Unidos en América Central. En esa época, Ronald Reagan era presidente de los Estados Unidos, la derecha, hubo un apogeo de lo que se llamó la nueva derecha, el mundo, hubo una conservación, todo se puso muy conservador, y Ronald Reagan tuvo políticas bastante desastrosas con América Central, sobre todo con El Salvador, con Nicaragua, con Honduras. Entonces, los artistas lo que hicieron fue reunirse para protestar esta masacre y se reunieron no de manera invisible, sino que de una manera extremadamente visible que la historiografía aún no ha querido ver. Entonces, por eso, muchas de las cosas que yo voy a mostrar nuevamente son de archivo. Aunque esta exposición en particular, en dos años más, va a tener una retrospectiva en Taft University, la Universidad de Taft en Boston, organizada por Erina Dugain, que es una profesora de Historia de la Fotografía, que ahora se metió en temas de América Central, entonces van a reconstruir muchas de las obras. Y de hecho, acaban de ganar un premio de mucha plata de la Warburg Foundation. O sea, que ya las fundaciones están mirando este tema, porque generalmente los 80 en Estados Unidos se piensan en relación al tema del SIDA, en relación al feminismo de la segunda ola, pero no se piensan tanto en relación a lo que está haciendo Estados Unidos dentro de las Américas. Entonces, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué esas historias han quedado tan, han pasado tan desapercibidas? Entonces, este proyecto tuvo 400 exposiciones a lo largo de todo Estados Unidos. El epicentro fue Nueva York. Fue organizado por una crítica de arte que también es escritora de arte, curadora y activista. su nombre es Lucy Lippard. Y Lucy Lippard es un personaje súper famoso dentro de la historia del arte norteamericano, feminista y global que se conoce por haber sido una de las pioneras de la que inventó y conceptualizó el arte conceptual. Pero aún así, o sea, todo su pensamiento, todos sus proyectos son bastante conocidos y este, que es uno de sus proyectos más grandes, según ella misma, que yo tuve la posibilidad de entrevistar, ella tiene 80 años, vive en Nuevo México, pero está súper activa, ella decía que este fue uno de los proyectos más importantes y que después de esto ella no ha visto otra cosa así. Entonces tenemos 400 exposiciones que se generan en lugares mainstream, en museos más comunitarios, en galerías privadas, en espacios alternativos, en los 80 también en Nueva York en un boom de las galerías alternativas de arte. El Museo del Barrio, por ejemplo, hace una exposición donde se exhiben dibujos de niños en el exilio que venían de El Salvador, galerías alternativas que estaban en el East Village en el Nueva York de la época o en el Bronx como ABC No Rio también. Entonces, hay distintos tipos de exposiciones que se exhiben. Algunas son más tradicionales que tienen como el sello de ser exposiciones de beneficencia que son más tradicionales, otras que son menos tradicionales que intervienen estéticamente en las maneras modernas de hacer arte, que eso tiene poco que ver con lo que ustedes leyeron del brigadismo que yo les mandé. No solamente arte, sino que también Lucy Lipart en conexión con Asensio, que era el que estaba a cargo del comité de exiliado en El Salvador, ellos dos organizan este movimiento. O sea, no es solamente un movimiento organizado desde Estados Unidos por gente nacida y criada blanca estadounidense, sino que en conexión, en solidaridad con exiliados centroamericanos que viven y operan en Estados Unidos. Es interesante también que sea una mujer, que sea Lucy Lipart, que ya había trabajado el feminismo, la que se interesa en pensar su América, su América hemisférica. Y vamos a ver como la figura de personajes importantes en esta idea de América hemisférica, como José Martí, por ejemplo, resulta crucial en este tipo de intervenciones. Entonces, la persona que hace el poster de esta exposición desconocida, pero extremadamente relevante, es Klaas Oldenburg, que era un artista súper importante norteamericano y que se involucró en esta exposición, no tanto por él, porque él, como me imagino que la Claudia debe estar súper consciente, porque ella está en el Museo de la Silería, él fue uno de los artistas que no quiso donar obra al Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, pero él estaba casado con una persona que sí era muy cercana a Lucili Park y a todo este movimiento y que participó con el proyecto. Entonces, obviamente, está el ícono de la banana, está como súper irónico frente a la idea de las banana republics, las repúblicas bananeras de América Central, son unos cuerpos que están unidos, que son estos militares unidos, acá en sombra, tratando de destruir, lo que inventó también el imperialismo yanqui, en contra de la política del buen vecino, en contra de las políticas de Kennedy, de, en el fondo, abrazar esta cultura y al mismo tiempo aniquilarla, o sea, siempre es como abrazar, paniquilar. Luego, estas son imágenes de las reuniones que se llevan a cabo para pensar el movimiento. Entonces, acá, por ejemplo, podemos ver que esto se llevó a cabo en el estudio de León Golo, que es un artista también activo en los 80, él se interesó mucho por América Central, pintó sobre tortura en América Central y ahí están los filipares, entonces, ahí son las discusiones que se llevan a cabo, hay una cita acá de Jocelyn Calvallo, que es una artista brasilera que vivía en Nueva York en la época, que estuvo también muy involucrada con este movimiento y también es una de las artistas importantes del feminismo en los 70, viviendo en Nueva York, brasilera, entonces, ella pone en un artículo reciente que acaba de salir sobre este movimiento de solidaridad, sale, siempre recuerdo a Daniel, Daniel era el el director de del centro, el director del centro de intelectuales exiliados del Salvador en Nueva York y él es el que organiza con luz y limpiar de este movimiento, él sigue vivo, sigue en Nueva York, entonces, siempre los recuerdo, ya eran grandes amigos, o sea, acá hay una relación, no están los norteamericanos hablando del otro, no están apropiándose del otro y con ello, apropiándose de sus problemas y salvándolos, como es un poco lo que pasó con el movimiento de la solidaridad con Vietnam y ese es el gran problema que, aquí vamos a andar en esto, tuvimos un montón de discusiones y reuniones que regularmente ocurrían en el Locke de León, es el León Golub, que es el artista que vemos con su cuadro a la izquierda, también en el taller de Cosne, ella, Cosne Van Bruggen es la que era la esposa de 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 Cláez Oldenberg, ella también fue una organizadora del grupo, entonces, esas son un poco las obras que estaba haciendo León Golub en esa época, entonces, es una escena bastante brutal de interrogación que está ocurriendo en El Salvador y Nancy Spiro, que era la mujer de León Golub, también muy cercana a Lucy Lippard, a todas las feministas de la época, muy amigas, también está pintando esos cuerpos que escapan, que están unidos, que van juntos, que tuvieron mucha difusión, hicieron un trabajo de publicidad muy importante, entonces, hubo un PIN, por ejemplo, que lo hizo Peter Burfine, que también es un artista súper importante en la escena neoyorquina de los ochenta, es un artista gráfico que ha tenido retrospectiva importante en museos mainstream, pero este PIN tampoco se conocía tanto y de hecho, ese es el logo de la nueva exposición en Boston, art and artists era la revista que más circulaba dentro del mundo de la escena del arte neoyorquina, circulaba un montón y entonces en la portada de art and artists y esta revista circulaba tanto de mano en mano, también estaba en el MoMA, estaba en esta como escena de galería neoyorquina, entonces primera página viene el llamado de art, llamado a los artistas, solididad y cultura, entonces se dice acá la cultura no está desprovista, o sea, la vida no está, no tiene que ser distinta al arte y lo vamos a probar de manera práctica, o sea, obviamente en Chile, en América Latina estamos súper acostumbrados a pensar las relaciones entre arte y vida, ¿cierto? Acá lo que hace este movimiento y por eso es tan exitoso como lo dice Margaret Power en su texto que es más histórico, es que efectivamente interviene en la vida, interviene de manera relevante en el sentido que ayuda por ejemplo a gente a salir de estos países a entrar a espacios universitarios, se contratan artistas que están siendo torturados, que están en lugares de campos de concentración para que vengan a enseñar a Estados Unidos, o sea, hay cosas concretas y las vamos a ver a partir de acá. Otra instancia, o sea, tampoco estamos hablando de una exposición que haya tenido 400 venues, 400 lugares de cuadros pegados sobre la pared, se trata de marchas colectivas, se trata de performance, de acciones en el espacio público, entonces, a la izquierda arriba, por ejemplo, la marcha de Art School de la paz, de la paz, de la paz, de la paz, y caminan en una fila single file, caminan uno tras del otro. Luego, acá, Papo Colo, por ejemplo, que es un artista puertorriqueño, que vive en Nueva York, pone estos paraguas con la palabra venceremos y se instala afuera en las Naciones Unidas, relajado, tres días. Después, en los axios. Y también, o sea, es de las otras personas que yo me he juntado a hablar de estos movimientos y él recuerda que el caso de Chile de los 70 y ahí nos vamos de nuevo para atrás es lo que él viene a recuperar en los 80 con Venceremos, por ejemplo. Luego, otro tipo de exposiciones que no solamente en Nueva York sino también en lugares más alejados como Maine, Portland, Maine es el estado que queda más al norte de la costa este de Estados Unidos, casi limitando con Canadá. En el museo en Portland se exhibe una exposición pura. Esta es la única que organiza o cura directamente Lucy Lippard que se llama Llamado y Respuesta y también vamos a ver después esa es una exposición como más tradicional pero se mezclan fotografías, una artista que también conocen acá que se conoce mucho en Chile que se llama Susan Meiseles ella participa en esta exposición y luego no solamente en Nueva York sino que también en otros lugares como por ejemplo muestras donde por ejemplo está Juan Downey que obviamente no se logra ver pero en Filadelfia con carteles marchando y protestando y sin cansarse de protestar en esta época. De nuevo ahí se ve la marcha por la paz donde van todos haciendo esta acción de arte y no solamente el espacio público y no solamente las galerías y no solamente los museos sino que también la televisión. La televisión tiene un boom en los 80 hay un programa de televisión súper relevante donde participaban intelectuales como por ejemplo Noam Chomsky que se llamaba Paper Tiger Television y la daban por cable y era entonces todo era manual y presentaban Art School o sea Art School también pertenecía a un programa televisivo y ahí tenemos al famoso Uncle Sam Uncle Sam es la figura que representa el imperialismo norteamericano no en el mundo sino que en las Américas o sea Uncle Sam es la figura con que la América vista desde un punto de vista hemisférico esa América es la que se apropia a la cultura y ese Uncle Sam es el que está dando vuelta y vuelta y vuelta en el fondo es una ironía también a esa figura imperial que José Martí llamaba el tigre que se esconde que quiere sacar esa presa y con eso silenciarla matarla apropiarla destruirla empezar de cero progreso libertad libertad en el sentido como económico del libre mercado etcétera José Lili Carvalho por ejemplo que es la artista brasilera que había nombrado antes se dio cuenta que también había que llegar a los artistas que no tenían la posibilidad de estar en Estados Unidos o que no tenían la posibilidad del exilio o que simplemente estaban en otros lugares para participar en esta convocatoria o sea que no solamente había que vivir en Estados Unidos también de hecho artist school llegó a Canadá pero también podían participar desde otro lugar entonces hizo un proyecto de mail art de arte correo que se mostró en el Jackson Memorial en una iglesia donde se hizo mucho arte conceptual en los 70 y 80 en Nueva York entonces ella mandaba obras y artistas de todas partes de América Latina le mandaban arte correo de vuelta hizo libros de artistas que iban circulando por toda América Latina y eso se exhibió en Nueva York como acto de solidaridad y más más trabajos de creación de libros de artistas colectivos en este caso por ejemplo organizado por también está Josely Carvallo junto con Catalina Parra que es una artista chilena que del año 80 vivía en Nueva York hacen en conjunto un libro de artista que habla que va al callo con el tema de la americanidad porque reconstruyen un códex un libro de artista podríamos decir que había sido destruido durante el genocidio maya y lo reconstruyen en relación con la deconstrucción que estaba ocurriendo en ese minuto con la cultura en América Central ok entonces Dori Ashton que era otra crítica de arte que había sido súper relevante en los 50 porque ella había puesto en movimiento el llamado presionismo abstracto con todas las críticas que podamos tener contra él pero ella escribió mucho sobre eso ella hacía clases en The News School ella murió hace muy poco pero es una es una crítica de arte una pensadora una activista súper relevante no solamente en el campo del arte sino que también de la política y sobre todo también en temas de solidaridad relacionados con Chile como sabrán todos los que han leído el catálogo resonado de lo que se ha sacado del museo de la solidaridad entonces ella también participó en este movimiento como se ve por ejemplo en esa carta de la izquierda y gente de las envergaduras más o sea que están en los puestos más elevados como Robert Storr que era el director del museo del MoMA en Nueva York también participa o sea hay una participación extremadamente amplia en el mundo del arte y sorpresivamente extremadamente invisible entonces eso es lo que hay que empezar entonces esto en el fondo es una interrupción en la historiografía porque este año este año el año 84 y todo lo que pasó antes y después del 84 está completamente y pasa mucho que muchos de estos archivos están mal clasificados porque muchas veces escriben mal por ejemplo los apellidos de los artistas los nombres de los artistas entonces quedan como misceláneos entonces para ir a buscar archivos misceláneos es mucho más difícil encontrarlos entonces esa es una cosa entonces Lucy Lippard que tiene su archivo el archivo Lucy Lippard está en el Smithsonian American Art Museum en Washington D.C. que es el archivo que tiene que se concentra en todos los artistas de las Américas una de sus una de sus notas cuando está pensando el movimiento cuando está pensando en Art School en el año 84 que ya vimos lo enorme que era Art School en una de sus notas ella pone que el Museo de la Solidaridad es el precedente para pensar todas las acciones que se están llevando a cabo en el año 84 y no solamente eso sino que también artistas como por ejemplo Jerry Kearse que es un artista pop gringo que estuvo metido en el movimiento de la solidaridad con América Central en los 80 comenta que en las reuniones que habían en el taller de León Golub ahí imágenes sobre el movimiento de la solidaridad con Chile que pasó 10 años antes circulaban entre toda la gente o sea que en la medida que Lucy Liffard etcétera hablaban sobre este gran movimiento que ocurrió en el año 84 la imagen que circulaba como referente era la imagen de Chile entonces no es que como dice Margaret Power por ejemplo en su texto no sé si pudieron leerse el texto de Margaret Power pero ella en un texto obviamente súper lucio súper interesante y es la base para pensar lo que estamos pensando ahora pero hay en ocasiones hay una parte en que dice que el año 84 con el movimiento de la solidaridad con América Central el movimiento de Chile baja y no es que baje sino que se recupera sirve de referente no es que no es que no es que deje de existir sino que existe en la medida en que informa al otro y esa es una distinción importante porque si no existe el movimiento con Chile y esa referencia interruptora en la manera en que se piensa estéticamente el arte que no es a la manera en que se pensó estéticamente la intervención en Vietnam que fueron solamente exposiciones de beneficencia aparte de la Torre de la Paz en Los Ángeles sino que intervenir con intervenciones que fueran temporales que estuvieran contingentes con los discursos de la época y eso viene de la experiencia con Chile en 73 y eso se sabía circulaba las imágenes circulaban entre ellos lo dice con su misma letra el movimiento de la solidaridad es el de Chile y ese movimiento como sale súper bien explicado en el texto de Power se divide en dos o sea tiene como dos divisiones la primera parte que sería durante el gobierno de Allende del 70 al 73 y la segunda parte que es cuando este gobierno se ha interrumpido el 11 de septiembre del 73 en adelante entonces que el movimiento de la solidaridad con Chile no parte cuando Chile ya está cuando Chile ya ha sido aniquilado por la CIA etcétera sino que parte antes y ese antes es interesante de pensar porque en ese antes ya empiezan a circular los discursos de la memoria y los actores norteamericanos que vimos en los 80 ya estaban mirando a Chile desde antes del 73 entonces ahí al medio está Dory Ashton a la derecha a la izquierda de Dory está Orlando Letelier que es un personaje clave que voy a referir bastante más adelante y a la izquierda es la iconografía del Museo de la Servilería bueno entonces como la historia acá se sabe yo creo que igual tampoco vamos a detener tanto en las historias tan chilenas porque se saben o no entonces Dory Ashton era la encargada bueno el Museo de la Solidaridad un proyecto de Allende en conjunto con Pedrosa que era un crítico de arte brasilero que llega a Chile exiliado de la dictadura brasilera ellos se conocían Pedrosa con Dory Ashton con una asociación de críticos de arte y invitan a diferentes personajes en diferentes países del mundo a que sean los que lideren como la entrega de obras de arte a Chile entonces tienen distintos comités y en el comité de Estados Unidos la persona que está a cargo en Estados Unidos de reunir obras para donar al Museo de la Solidaridad San Cabrón del año 72 es Dory Ashton y a Dory le importa mucho que las obras que se donen sean obras relevantes o sea no que el artista done whatever no le importa que un artista done lo que no le sirve no le importa en el fondo que el artista como se dice que sea una obra que sea relevante que sea importante y eso en ella fue súper rigurosa porque a ella también le interesaba mucho el formalismo o sea ella ya había trabajado con los expresionistas abstractos o sea también tenía como ese rollo con la estética en el sentido más formal del término entonces ella invita a un montón de artistas a participar y Orlando Letellier era el embajador de Chile en esa época en Washington entonces ella trabaja de manera muy cercana con Orlando Letellier y se hacen muy amigos y Orlando Letellier es la persona que llama a Dory Ashton todos los días y le dice Dory ¿cómo vamos? ¿qué dijo Philip Guston? ¿qué dijo Motherwell? ¿qué dijo no sé quién? ¿cómo vamos con las obras buenas que necesitamos? o sea el gestor cultural que era y obviamente el excelente economista el político el cientista social que era Orlando Letellier es además un gestor cultural que insiste una y otra vez en este proyecto le interesa mucho ese proyecto entonces eso pasa el año 72 mucha gente muchos norteamericanos vienen a Chile el año 72 mucho quieren vivir de primera mano la experiencia de un país que logra llegar a la democracia que es un presidente que llega a la presidencia democráticamente les interesa vivir esa experiencia entonces por ejemplo Saul Landó que luego que es una cineasta que luego va a escribir el libro sobre el asesinato del atelier él viene a Chile en el 72 por la que era en esa época su mujer Nina Serrano que es una poeta chicana que vive en Los Ángeles vienen a Chile conocen a Raúl Ruiz y hacen una película muy linda que se llama ¿Qué hacer? no sé si alguien la ha visto entonces esa película que está online de hecho se puede bajar online entonces el pueblo tiene arte con Allende a ellos les interesa mostrar ese Chile ese Chile que en el fondo está creando el Museo de la Solidaridad que está pensando y es el contexto de la elección en el año 72 entonces la narrativa ocurre dentro de ese contexto donde se encuentran una norteamericana que era de Peace Corps con un agente de la CIA y ellos entonces están viviendo este Chile de manera obviamente diferente luego hay una entrevista súper famosa casi igual de famosa que la de Reggie Debré que le hace a Allende que se la hace Soul Landau y que de hecho es la entrevista que abre el documento que también les mandé para que vienen con Allende entonces está como esas esas ganas por venir a Chile y muchas personas vienen como en el texto también que mandé salía que Eva Karproff había venido a Chile para conocer a Ligarra, a Monaparra son muchos los que venían a Chile y no solamente artistas sino que periodistas gestores culturales entonces lo que llega a Estados Unidos no solamente llega a partir de como un sentimiento de solidaridad intelectual sino que además a partir de una experiencia en primera mano de norteamericanos y de chilenos que luego van al exilio o sea que no es solamente el chileno exiliado el que hace cosas por Chile en Estados Unidos como también ocurre un poco en algunas partes del texto de Power sino que está como mezcla entre estos tres ok el mismo año 72 como también me imagino que muchos deben de saber se clasifican es la primera gran declasificación donde se demuestra que las multinacionales en realidad estaban interviniendo en el gobierno de Allende y eso lo declasifica un periodista norteamericano que trabajaba para el Washington Post que se llamaba Jack Anderson y él lo muestra ese libro que me imagino que también todo está familiarizado se traduce al inglés y al español lo saca Kimantú que es la que era la editorial acá en Chile y es el libro que es el gran documento que en el fondo testifica que no hay manera ya de decir que no hay intervención de los Estados Unidos y eso circula mucho en Estados Unidos o sea acá circuló durante el poco tiempo que duró porque después muchos fueron quemados el golpe llegó a un año pero en Estados Unidos los periódicos publicaron que se habían que se habían declasificado los archivos de la AT&T y AT&T es la telefónica norteamericana que tenía el 70% que era dueño el 70% de la compañía de teléfonos de Chile además financiaba el Mercurio bueno las historias que sabemos y en Estados Unidos se empiezan a publicar imágenes de esta desclasificación el año 72 o sea antes del golpe o sea que el año 72 tampoco este año tan feliz ya se sabe que hay intervención y se publica no solamente en medios bueno jamás mainstream sino que un poco más liderales como el New York Times sino también en medios puertorriqueños o sea que les interesa a las comunidades puertorriqueñas viviendo en Nueva York el hecho de que en Chile se está interviniendo Puerto Rico sigue siendo colonia de Estados Unidos Puerto Rico hoy día está en una lucha de colonial importante entonces este periódico acá que se llamaba el San Juan Star que era muy leído en Harlem que es una comunidad donde viven bastantes puertorriqueños publicaban esta noticia y fotógrafos reporteros importantes de la época como Máximo Colón por ejemplo fotografiaba a estos activistas el Humberto Sintrón que es un activista puertorriqueño que de hecho fue el primero en tener un programa de televisión New York en Estados Unidos mostrando este documento mostrando aquí está pasando esto esto hay que prevenirlo esto está pasando en un país donde la democracia ha sido democráticamente electa entonces las luchas empiezan antes del golpe no después del golpe viene Allende a Nueva York da su famoso discurso en las Naciones Unidas ¿cierto? la audiencia lo aplaude dice nos enfrentamos o sea teniendo el referente del AT&T teniendo el referente de esa desclasificación de archivos y no solamente eso sino que Jack Anderson está publicando un montón de periodismo crítico juntando cosas que había encontrado el AT&T en diferentes medios o sea se sabe mucho y él dice frente a una audiencia llena en las Naciones Unidas nos enfrentamos una confrontación directa entre las grandes corporaciones transnacionales y los estados las corporaciones están interfiriendo en las decisiones políticas económicas y militares fundamentales de los estados las corporaciones son organizaciones globales que no dependen de ningún estado y cuyas actividades no están controladas por ni son responsables ante ningún parlamento o cualquier otra institución representativa del interés colectivo en resumen dice Allende toda la estructura política mundial está siendo socavada salen los activistas a la calle CIA AT&T saquen las manos de Chile están frente a las Naciones Unidas están protestando antes del golpe con Allende van a las headquarters del AT&T que estaban en la quinta avenida se ponen con el mismo cartel a protestar enfrente del AT&T y estos son todos activistas culturales ahí está metido el Máximo Colón todo esto porque esta fotografía me la dio a mí Máximo Colón que no se ha publicado antes y también luego de que Allende da el discurso estos fotógrafos reporteros puertorriqueños quieren que Allende sea parte de su programa de arte puertorriqueño en Estados Unidos entonces lo invitan a participar de realidades entonces vemos a Allende el AT&T detrás la mujer y ahí están como que quieren estar con ellos quieren compartir esa lucha y recuerda Máximo Colón que se dan la mano y Allende dice nosotros compañeros todos apoyamos nuestras luchas entonces lo que me interesa es pensar esa lucha a nivel colectivo que está también en los Estados Unidos y que está en el mundo puertorriqueño y en aquellos que están en solidaridad con esta americanidad desde una perspectiva más amplia y en ese sentido el trabajo tiene que ver con pensar o sea la investigación tiene que ver con pensar en el futuro de los estudios de la memoria porque si bien los estudios de la memoria se enfocaron en los 70 80 y 90 primero en la víctima en el testigo luego en el victimario también en el tema de archivo pero lo que sí le falta en los estudios de la memoria y esto lo dice Michael Lazarra que es un profesor en la universidad de California que lo que sí falta para como revivir un poco los estudios de la memoria que estuvieron tan de moda este boom de los 2000 es pensar en relaciones transnacionales y pensar además en cómo actores que no estaban necesariamente en las capitales latinoamericanas sí hicieron y sí hacen de la memoria algo que todavía tendría como un futuro para los que estudiamos temas de memoria para los que seguimos pensando y en realidad para todos entonces esto sí nos demuestra que la memoria no solamente existía a nivel local que las cosas no existieron localmente y tampoco en América Latina y que tampoco los únicos que estaban ayudando como entre comillas a Chile eran en la embajada de Italia como en el último documental o en Francia o en las historias que más se conocen sino que es del mismo hemisferio en Estados Unidos sabiendo que en el fondo pertenecen a esa América o sea ellos son parte de este conflicto no es tan lejano a ese conflicto sino que son parte les pertenece y por eso se hacen cargo y eso es utorrealeante también sabiendo de la reclasificación de AT&T Pablo Neruda publica un libro que yo no sé si es conocido o no es conocido pero al menos yo no lo conocí hasta que empecé la investigación hace tres años que se llama bueno incitación al nixonicío al avance a la revolución chilena que está basado también en los documentos de AT&T y se publica también en Estados Unidos por una editorial en Boston que se llama West End y el libro de Neruda es interesante la colección de poemas de Neruda es interesante porque por ejemplo uno de los versos dice Nixon decidió acercarnos con al esto al año 72 y también publicado por Kinantú la misma editorial que había publicado los archivos desclasificados Nixon decidió acercarnos con al hambre no nos vendieron más mercancías para que Chile se muriera de hambre y eso es lo que Nixon con Kissinger le dicen al secretario de la CIA Helms que haga el año 70 le dice make the economy scream dice Nixon y Kissinger le dicen a Helms entonces haga a todos morir de hambre tiene que la economía tiene que gritar y lo mismo está diciendo Neruda y ese documento de hacer la economía gritar se clasifica tan temprano como el año 75 entonces es interesante como a pesar de un estado desclasificado ya en Chile desde manifestaciones culturales como un poema se estaba diciendo en el fondo lo que ya se había hecho porque Nixon y Kissinger una semana antes de que ayer se eligió presidente en septiembre se reúnen en una reunión urgente para decir que ok ya fue elegido en el fondo no podemos como seguir interviniendo de manera tan visible porque el asesinato de Schneider ya era como demasiado evidente entonces relajémonos hagamos la economía temblar hagamos la temblar y para eso hagamos hay un montón de estrategias que tenemos que utilizar por ejemplo bajemos el precio del cobre en Estados Unidos y eso es lo que queda super visible en los documentos de AT&T quedan claras las estrategias de cómo hacer la economía temblar y en esa estrategia está la involucración directa de los Estados Unidos en el fondo en este en este problema que es global en este problema que es global porque como se sabe se implementa la dictadura junto con otra dictadura que es el neoliberalismo que luego se implementa a nivel global entonces es importante pensarlo a nivel global y es importante pensarlo con estos actores que no solamente se tienen que ver como victimarios en el caso de Estados Unidos sino también como aquellos que también de alguna manera están relacionados con esta bueno viene el golpe y empiezan las empiezan a emerger inmediatamente y con mucha energía movimientos de solidaridad en Estados Unidos que se localizan en diferentes ciudades específicamente las más relevantes son San Francisco y Los Ángeles en California Chicago Washington Wisconsin y en Nueva York y en el área de Nueva York entonces no me voy a referir a las otras ciudades porque ya es como mucho pero me voy a centrar en Nueva York pero sí es importante un trabajo entero de pensar los movimientos de solidaridad con Chile en todo esto porque son muy diferentes y son interesantes pensarlo en relación entonces por ejemplo Rupert García que es un artista chicano que vive en Los Ángeles que él bueno chicano de descendencia mexicana vive en Los Ángeles se relaciona con el mundo desde un punto de vista racial militante antiimperialista él es un artista gráfico va es veterano de la guerra de Vietnam tanto a nivel plástico o sea a nivel visual como en su propio cuerpo él fue a la guerra de Vietnam y él hace este poster sobre uno de los primeras eventos que hubieron solididad con Chile que fue un recital de poesía en Artiscope del 84 también hubo recitales de poesía pasaron películas de cine muestra literaria danza o sea era como un todo cultural y otra entonces Margaret Power habla también de ese recital y la persona que dio el poema como Kino fue Fernando Alegría Fernando Alegría lo máximo que era él era el agregado cultural en Washington cuando Orlando Letelier era el embajador y Fernando Alegría también colaboró con el museo y Fernando Alegría bueno chileno hizo mucho tiempo clase en la Universidad de Stanford que también está en el área del West Coast pero él es relevante no solamente porque mostró al mundo de California y con ello a partir de la literatura y la crítica literaria lo que estaba pasando en Chile sino que también es el primer poeta que escribe un poema sobre la cultura chicana o sea hoy día se habla mucho de cultura chicana pero la primera persona que escribe un poema una muestra un material ¿no? sobre resistencia chicana en los Estados Unidos es un chileno entonces por eso es importante pensar estos nexos estas referencias que no existen de la nada sino que están porque en esa época al parecer o sea según los archivos como que lo lo testifican no había tal rencilla no había tan pelea tal batalla entre el chicano el hurrican el latinoamericano el gringo sino que estaban en una como lucha colectiva por una América que se deseaba que fuera antiimperialista y es muy típico en los 70 y los 80 volver a pensar en esa América se revive el discurso de Martí los cineastas aparece el tercer cine que es completamente antiimperialista entonces también es importante pensar las dictaduras en un contexto de antiimperialismo que eran también como pensaba Allende su revolución antiimperialista más amplia ok entonces viene el golpe muere el museo de la solidaridad entonces Dory Ashton le escribe a los o sea los artistas le empiezan a escribir a Dory le dicen bueno qué va a pasar con las obras mi obra tiene que volver yo doy una obra dónde está entonces porque en el fondo ya no es mi museo o sea el museo ya no desapareció no puede quedar en las manos de los militares que como lo he puesto a donde yo la había donado escribían los artistas a Dory Ashton y luego el embajador de Estados Unidos le escribe a Dory y le dice pucha la verdad es que no puedo hacer nada porque el gobierno militar chileno dice que Orlando Letería exprimó las obras para que fueran de propiedad del gobierno chileno entonces tienen que quedar acá entonces los artistas pero cómo en realidad no se trata que nosotros donáramos obras a Chile nosotros donamos obras por un proyecto chileno entonces esa es la y eso circulaba y la gente comentaba porque eran artistas que en realidad estaban metidos también en el mainstream cultural entonces uno de los boletines más relevantes que tuvo como sede Nueva York de hecho las oficinas estaban en la quinta avenida era el el newsletter del Comité de los Estados Unidos por Justicia para los Prisioneros Políticos y la que era la editora jefe de este newsletter era Dory Ashman y este newsletter se comunicaba directamente con el Senado en Estados Unidos entonces ahí vienen las relaciones concretas de de apoyo entonces por ejemplo acá dice hay una hay una marcha en la Universidad de Columbia los estudiantes en Columbia están marchando por Chile luego personas que están en el exilio en México vienen a hablar acá a Estados Unidos o sea todo eso queda a la vista y luego las oficinas son bombardeadas en Nueva York el año 73 las oficinas donde se estaban publicando todos estos boletines que en el fondo no debían ser censurados porque no había censura en la época pero se bombardean no muere nadie pero les cuesta un montón después recuperarlo pero viene un montón de ayudas también del Senado demócrata sobre todo de Church y de Kennedy que eran como los que estaban apoyando más el movimiento ok entonces le dice por ejemplo el mismo el mismo un 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 diputado del del Congreso en Estados Unidos le dice directamente a Dory en una carta o sea estamos hablando de cómo el Congreso se relaciona con los críticos de arte y con el caso chileno le escribe le dice apoyes como el suyo nos darán más posibilidades de lograr una naturaleza concreta en nuestra sesión o sea lo que están haciendo ustedes en el mundo de la cultura nos sirve mucho para lograr cosas concretas y cuáles son esas cosas concretas hacer un un juicio un juicio contra Kissinger que al final nunca se lleva a cabo pero estaba la idea estaba la discusión en el Senado y otra cosa que se llevó a cabo por concretamente fue por ejemplo prohibir las armas la venta de armas a Chile y esas son cosas concretas y son cosas que el movimiento cultural está provocando de alguna manera entonces México está con Chile bueno esta yo creo que la voy a pasar más rápido porque ya las leyeron pero se arma un colectivo en New Jersey en Pittsburgh en un campus de la Universidad de Rutgers que se llama People Painters los pintores del pueblo y ellos se basan en su colectivo y es un colectivo importante muralista norteamericano setentero que basa su estética su estética lingüística su nombre llamarse People Painters o sea no llamarse de un no ser uno no ser Orozco no ser Rivera no ser uno de los tres grandes el llamado muralismo mexicano sino que ser todos somos los pintores del pueblo basa toda su estética lingüística pictórica en las prácticas de la brigada Ramón Aparra porque la líder de este movimiento que era Eva Cockroft que era una estudiante de Historia del Arte sabe de la brigada Ramón Aparra cuando estudiaba en New Jersey y decide venir a Chile aprender con ellos y luego vuelve a Estados Unidos y dice acá tenemos que hacer un tipo de muralismo a la manera de ellos pero no es un manierismo sino que es compartir esa estética y hacerla aún más proliferarla mucho más o sea no hay una copia acá sino que hay una solidaridad estética compartida que se necesita difundir entonces pintan Allende esto es un en un muro los trabajadores y los campesinos chilenos Allende obviamente con sus emblemáticos enciojos el mundo indígena obrero campesino militante tú puedes matar un hombre pero tú no puedes matar una idea dicen o sea que por más que muera históricamente el proyecto no muere ideológicamente ese proyecto y copian de la brigada Ramón Aparra el hecho de o sea de una de un ala de la brigada Ramón Aparra que es el ala como más contingente el hecho de que los murales podían pintarse sobre otros murales esa contingencia que no tiene nada que ver con el muralismo severo celebratorio masculino de de lo que más lo que se conoce más del del renacimiento mexicano entonces se pinta otro mural sobre el mural y sobre el mural de manera de mostrar estéticamente que el arte está en servicio de la contingencia política de los eventos políticos y que tiene que ser movible entonces relacionan por ejemplo la violencia militar contra los cuerpos racialmente diferentes con la lucha de Allende por una cultura más justa por una sociedad más igualitaria etcétera entonces acá de nuevo se ve que la gente que participan en estos en estos movimientos son sí Austin Texas Jacqueline Barnett fue una historiadora del arte muy relevante que escribió mucho sobre arte latinoamericano y ella estaba muy metida en el movimiento de la solidaridad con Chile ella era muy cercana también a Eva Cockroft que era la muralista que inventó el movimiento de Peacock Painters y Jacqueline Barnett con Eva Cockroft organizaron en Nueva York la acción de arte de repintar de rehacer un mural que había sido destruido en Santiago de la Brigada Ramona Parra entonces ellos hacen estos carteles los pegan en todo Nueva York invitan a los artistas a participar en repintar este mural o sea reactivar el hecho de que puede matar un hombre pero no un ideal reactivarlo hacerlo visible y hacerlo visible de una manera transitoria en el fondo que esa transitoriedad invite a pensar que las cosas no son permanentes ni cronológicas ni que van de uno a cero para liquidar lo que queda antes sino que invitan a pensar en un ir y venir de la memoria entonces pintan el mural pintan un fragmento de un mural de la Brigada Ramona Parra y lo pintan en fragmento para luego para luego caminar con esos fragmentos hacia la chile entonces los artistas acá entonces tenemos todos todos estos son los participantes de la acción estaba Juan Downey acá se ve Juan Downey escucha la resolución espécima pero el archivo está ahí está Lucy por ahí está él es un crítico de arte entonces están los artistas pintando el mural de manera colectiva esto ocurre en West Broadway se juntan a las 10 de la mañana 20 de octubre lo pintan y luego al día a la semana siguiente pasa una semana se juntan nuevamente un 27 de octubre a las 10 de la mañana un domingo era la época anterior a navidades entonces la gente está como ansiosa por comprar y caminan con los en una ciudad como Nueva York caminan con los murales también en fila hacia los headquarters de la Chile que estaban ubicados en la quinta avenida entonces hay una crítica muy linda que saca Lucy Lippard en la revista Art in America sobre este mural y es más o menos lo único que hay publicado y bueno lo que yo les mandé también ok entonces se hacen también reuniones o sea que las maneras de hacer arte no solamente se generan a partir de exposiciones organizadas vistas vendidas sino que también en workshops entonces se hacen reuniones que toman lugar en el estudio de León Golub con Lucy Lippard también estamos en el año 73 y acá voy a mostrar como tres ejemplos también tomados de archivo de cómo estos gestores culturales viviendo en Estados Unidos se enteraban de lo que estaba pasando en Chile y la manera en que se enteraban era a partir de testimonios directos de personas que estaban en los campos de concentración entonces por ejemplo Carmen Silva que es una artista que se había formado con Antunes luego había vivido en Francia había conocido a Mata está en el exilio en Ecuador ella le escribe a Dori Ashton como nuestra amiga del pueblo le escribe como o sea ayúdanos a conseguir algo luego está este otro artista René Castro Ruiz que él estaba en Chacabuco y él le cuenta a Dori que en Chacabuco hay como conversaciones de que existe Dori que existe este movimiento que existe la posibilidad de que ellos puedan salir de Chile con una invitación directa específica concreta de una institución entonces ¿qué es lo que hace Dori y toda esta gente que hemos estado hablando se comunica con directores de escuelas de arte por ejemplo Gregory Kepes que era el gran director del centro de estudios visuales del MIT en Massachusetts y él le extiende una invitación para que sea profesor René Castro Ruiz pero la invitación lamentablemente era para el año 74 y Dori piensa que en realidad él no puede esperar otro año en Chacabuco él no puede seguir un año en Chacabuco él tiene que salir de Chacabuco lo antes posible y habla con su departamento de artes visuales en The New School y The New School logra extender una invitación entonces la única manera de salir de Chacabuco era a partir de esta carta y salen y salieron muchos y están las cartas de agradecimiento y luego René Castro estuvo mucho tiempo enseñando en Estados Unidos ok también el director del museo de la Universidad de Chile en José en Puerto Montt le escribe por ejemplo a un biólogo a un académico norteamericano que había venido en el año 72 a Chile también con las ganas de experimentar de primera mano la revolución democrática y le escribe le dice tú me compraste una acuarela yo ahora estoy preso ayúdame y se ayuda porque hay un network también de académicos que están invitando ahora ¿cuál es el problema? como se lee súper bien en el texto de Margaret Power que muchos chilenos llegan a Estados Unidos y no se les da green card no se les da tarjeta residente solamente se les da un permiso de trabajo y en Estados Unidos es muy difícil trabajar solamente con el permiso de trabajo porque los salarios son muy bajos y porque es muy pequeño como el campo laboral de solamente tener esa carta a diferencia de los exiliados cubanos que llegan a Estados Unidos en el año 59 por ejemplo en la Mendieta e inmediatamente tienen una green card porque ellos venían escapando de un régimen comunista acá pasaba lo contrario entonces el refugiado chileno en Estados Unidos seguía siendo de alguna manera una amenaza a Estados Unidos y ahí está la gran labor de activistas gestores culturales y además congresistas como Corey como Church etcétera ¿última? esta exposición es una exposición que se llama la exposición de emergencia chilena esta es una panala también con un punto de centro se llama The Chile Emergency Exhibition y se hace la organiza el Enrique Castro Sid él era el esposo de Silvia Palacio con Lucy Vipard y con Irving Petling que es uno de los artistas que organizó la Torre de la Libertad para Vietnam entonces organiza una exposición en una galería en Iván Carp Gallery un montón de artistas relevantes de la época donan sus obras y de esa exposición no se sabe nada y es como wow y la galería en esa época se acordaba Lucy Vipard que la galería en esa época se estaba recién empezando a hacer entonces Iván era una galería prestigiosa mainstream donde vendían no sé las obras de Jackson Pollock o sea no Jackson Pollock específicamente era una galería más o menos de circuitos ojo y préstame el espacio y está ahí por mucho tiempo etcétera entonces 74 y en 76 viene como de nuevo como que hay un terremoto nuevamente ¿no? entonces viene de Kissinger a Chile inventa Kissinger el mismo que la reunión de las organizaciones de los Estados Americanos tiene que ser en Santiago hay dos países que decían no venir porque ellos ¿cómo vamos a hacer una reunión de los Estados Americanos en un país donde lo que se está violando son los derechos humanos de los americanos? entonces Jamaica no viene México no viene y Kissinger por debajo dice no tiene que ser en Chile porque necesito juntarme con Pinochet se junta con Pinochet le da la luz verde para seguir la dictadura esa fotografía famosa ¿no? de ese encuentro ellos dos se están dando la mano obviamente muestra compañerismo obviamente muestra como un proyecto compartido esta fotografía la sacó un reportero norteamericano que estaba con John Dinges que él también vino a Chile en el año 72 él es un periodista norteamericano que ha estado a cargo de clasificación de archivos con otros como Peter Condru por ejemplo que curó una exposición hace poco en el Museo de la Memoria él vino a Chile él era corresponsal de Times Magazine él también fue uno de los fundadores de Apsi acá en Chile y él viene documenta ese encuentro el 73 él se acuerda de hecho él me dijo a mí que había sido que yo necesitaba saber quién había sacado esa fotografía que había circulado tanto y la publican por primera vez en el año 76 en un artículo en Times Magazine y dice que porque Kissinger se junta con Pinochet le dice no, no te preocupes o sea te estamos apoyando en el fondo y con un lenguaje que es pero pero después el artículo Kissinger le dice a Pinochet mira no te preocupes porque yo mañana voy a hablar de la audiencia de que en el fondo los derechos humanos no se pueden violar que no te preocupes porque eso no está dirigido a ti y eso sale todo escrito acá y Dinger que era súper crítico frente a la dictadura porque la había vivido de hecho Dinger también estuvo preso etcétera pero fue una equivocación según él no ocurrió la misma suerte que otros periodistas norteamericanos que sabemos que sí terminaron desaparecidos muertos él escribe esa dicotomía o sea y el editor de Time Magazine es lo suficientemente valiente para publicar esa dicotomía o sea Kissinger viene y dice acá se están violando los derechos humanos pero luego lo muestra con una fotografía mostrando la mano con Pinochet dándose la mano entonces esto es súper relevante y esa misma fotografía en versión color sacada por otros fotógrafos reporteros que estaban en esa escena antes de que entraran a la sala se publicó en el Mercurio y se publicó también en una diaria de la época que se llamaba La Tercera de la Hora y los chilenos celebraron mucho a Henry Kissinger hay imágenes que todavía se pueden bajar de los archivos digitalizados de TVN por ejemplo donde sale Bernardo de la Masa muy joven diciendo bueno acá llegó esta celebridad y los chilenos diciendo es que estamos hermosos entonces es un súper importante entonces Orlando Letellier entonces Pinochet le dice a Kissinger que acá hay un problema que está como que es el gran problema que tenemos que Orlando Letellier está haciendo un activismo en Estados Unidos que hay que frenar porque Orlando Letellier tiene muchos nexos con el Senado y eso hay que frenarlo y Kissinger le dice nosotros nos vamos a hacer cargo o sea no te preocupes no haces nada nos vamos a hacer cargo y Orlando Letellier a tres semanas de esa meeting publica su famoso artículo en The Nation que es un diario liberal de izquierda que sale en Washington D.C. donde dice en el fondo que acá se estaba torturando para implementar el modelo de libre mercado que en el fondo era el secreto había cosas que todos sabían y ahí lo matan o sea eso es lo que gatilla en el fondo su asesinato pero antes de que lo maten en Washington hay un concierto muy relevante que también tuvo un montón de participantes y de cual tampoco se ha escrito mucho donde participaron y de hecho esas fotografías las encontré en negativo en el archivo de NYU que son muy lindas porque son de este grupo de la nueva canción chilena que están tocando o sea lo de Joan Joan Baez está en la gráfica ¿cierto? y ahí sale Letellier esta imagen de la izquierda que es el famoso retrato capturado por Marcelo Montesino y con esto va a terminar bueno un montón de protestas por la muerte de Letellier Michael Moffitt que es el esposo del vivo de Ronnie Moffitt que es la la colega de Letellier que también murió por órdenes directas se descubrió hace poco de Pinochet ya ni siquiera Contreras que o sea Pinochet directamente y Kissinger y bueno más imágenes negativas muy lindas que se han encontrado Letellier vive vive con nosotros se manifiestan todos los trabajadores culturales y Dory Ashton organiza una exposición memorial para Orlando Letellier en una galería que se llamaba Caimán y esa galería luego se transformó en el museo de arte hispánico en Estados Unidos donde exhibió por ejemplo gente como con Jorge Tapia entonces la exposición es muy linda porque también la organizan artistas chilenos exiliados New York Rican Chicano viviendo en Estados Unidos Dory Ashton de todas maneras ahí liderando el movimiento se hace un boletín estos archivos están en el Museo de Arte Moderno Nueva York y la exposición tiene tanto éxito que se logran ayudar a 400 familias de diferentes maneras chilenas se logran ayudar de la manera por ejemplo proveer medicinas por ejemplo comprar tickets de avión para otros gestionar también puestos universitarios o sea que la ayuda es concreta directa y que les pertenece al mismo tiempo bueno yo creo que ahí terminamos porque después ah no dejá de terminar con esta última esta obra esta que yo la mostré al principio en el año 64 entonces aparece esta pintura de acá que hizo Ruth Baranick y May Stevens ellos eran una pareja ella también es una feminista y él era su esposo y aparece Allende con Letelier y con Neruda y aparecen las palabras de Letelier cuando a él se le da el decreto de que es patriado se le quita la nacionalidad y en el forum en Nueva York dice yo nací chileno seré siempre chileno ellos son traidores y van a morir traidores y esa esta gran bandera es una de las banderas principales del movimiento de la solidaridad con América Central en el año 84 y se expone de manera central en una de las posiciones también centrales que se llama la verdadera venida de América que la sexta venida de Nueva York se llama venida de América entonces ellos cuestionan el hecho de que se llama venida de América y muestran una verdadera mayoría de América con la bandera de Letelier hablando de esa América hablando de esa América donde ups acá no bueno eso entonces es interesante que en este movimiento con América Central que ahora está llamando tanto la atención de curadores museos en Estados Unidos el caso chileno no solamente lo informa sino que también le da forma en ese contexto de solidaridad en el 84 y que también que empieza no solo en el 73 sino que antes de que haya sido intervenido eso muchas gracias un poco me pasé no bueno muchas gracias Florencia por tu presentación creo que hay una cantidad de información bastante impresionante te felicito de partida iniciando esto porque de verdad es una una recolección de fuentes de archivos que denota también un trabajo serio como de bastante tiempo que has estado haciendo en el Edmilson en el Edmilson archivo haciendo entrevistas reordenar un poco y reconfigurar un mapa que primero que nada es bastante lejano un poco a la a la percepción que tenemos en Chile de la lógica de solidaridad muchas veces siempre está asociado principalmente a Latinoamérica o a Europa y principalmente Centro Europa pero Estados Unidos siempre fue un poco nebulosa esta cercanía de la solidaridad en ese estricto rigor también justamente por esa amplitud que ofrece la visión que nos acabas de presentar entendiendo esta especie como de de crisol de pueblos de culturas de movimientos que se van encontrando y que no necesariamente responden también a una lógica hegemónica desde cual se piensa Estados Unidos como lo latinoamericano entonces se recoge una serie como de de diferencias distancias entre estos lugares ¿no? que podemos reconocer ahí claramente los chicanos los New Ricans o las distintas comunidades que están conviviendo pero resistiendo desde sus propios dolores y sus propias sus propias necesidades también de encuentro en ese sentido es muy muy iluminadora tu presentación porque logras poner en evidencia varias capas de sentido sobre esta noción en las cuales el arte se va desplegando para activar justamente estos lugares desde los afectos del encuentro hay un lugar efectivo muy potente que tiene que ver con reunirse con encontrarse estos evening que presentabas los murales colaborativos los conciertos las exposiciones los boletines los documentos editoriales todo va como tejiendo un poco esa relación múltiple ¿no? y hay personajes claves que hacen estos puentes hacia el mundo del arte ¿no? Edor Ashton parece ser como uno de los quizás mucho más visible dentro de lo chileno o Lucy Lippard que sabemos que como tiene ya una larga conexión con Latinoamérica desde el 68 su viaje a Rosario mucho antes incluso que esto pero sigue manteniendo ese flujo muy fuerte de conexiones en ese sentido creo que tu presentación permite mirar un poco más un espectro mucho más allá de lo que conocemos y en ese sentido claro quizás partir un poco de esta conversación que obviamente me imagino que los colegas acá del museo y otra gente que nos acompaña esta tarde con nosotros tienen muchas preguntas y no vamos a quitar un poco el tiempo para eso sino que abrirlo quería preguntarte por ciertas condiciones y específicamente el 74 porque parece que en tu presentación el 74 marca algo el 74 se produce en muchas acciones y pienso también en Juan Downey por ejemplo que utiliza el mismo edificio del AT&T para hacer su protesta famosa de las poleras entonces el AT&T aparece el 74 y dentro de esa relación de comunidades como tú visibilizas esa mirada cuando también tenemos los artistas de la otra costa con comunidades muy potentes también como los chicanos que también estaban muy vinculados a generar estas alianzas como de solidaridad de protesta comunidades que siempre han utilizado el muro como por la tradición muralista pero esta revelación que aparece un poco en tu presentación de wow la mirada de la persona en Chile que está viajando a conocer esta experimentación en Chile y llevarla ahí ¿cómo conviven estas dos estas dos costas por así decirlo en esta multiplicidad de relaciones? El proyecto más amplio es muy buena tu observación el proyecto más amplio que lo estaba comentando ahí al colega es sobre el movimiento de la solidaridad con América con América Latina hemisférica o sea incluye solidaridad por ejemplo con el movimiento agrario de César Chávez en los 60 incluye solidaridad con el mundo con la resistencia puertorriqueña hoy día etcétera pero el capítulo de Chile se enfoca tiene subcapítulos uno es Nueva York otro es Washington la costa oeste también es otro capítulo Chicago otro entonces es enorme el archivo y es muy relevante la cantidad de material que hay y todo lo que hay por investigar o sea yo todavía no he tenido acceso a los archivos pero por ejemplo hay todo un mundo con la galería La Raza la galería La Raza es perdón La Peña y La Raza también pero La Peña es un espacio en San Francisco bueno San Francisco en sí mismo por ejemplo la gente que vive y nace en Estados Unidos de descendencia por ejemplo dominicana te dicen ah tú eres chilena oh qué relación tienes con San Francisco entonces el mundo del exilio para el nacido y creado no el mundo latinoamericano nuestro ese mundo piensa en San Francisco ese mundo y de hecho Castro después se va a San Francisco entonces ahí se hace un encuentro que se llama Peña y La Peña es una Peña chilena y desde La Peña La Peña hoy día es uno de los lugares de encuentro más importante para las comunidades latinex en San Francisco entonces también ahí hay una una genealogía que interviene en la historiografía de cómo se ha pensado los latinex a mí me interesa pensar eso porque sobre todo hoy día con tantas con tantas dramas entre un film y otro por ejemplo no sé si están al tanto de lo que está pasando con el Museo del Barrio a quién contratan una blanca con la sureña entonces está todo ese debate pero no pasaba eso en esa época hay un sentido de solidaridad mucho más amplio y Letelier es una de las personas que prolifera ese pensamiento amplio de hecho en su discurso en el Fair Forum él dice yo quiero que en este movimiento participemos los africanamericanos los latinos entonces por eso resulta una figura tan relevante y el año 74 ah bueno y Letelier todo el mundo se acuerda tú hablé con cualquier artista que participó del movimiento y Letelier era una figura un agente cultural demasiado relevante o sea lo que pasó con el asesinato de Letelier es la es el acto terrorista más importante que había en Estados Unidos antes de las de las Torres Gemelas es muy relevante ir a matar a alguien a Washington al lado de la Casa Blanca claro y el año 74 por ejemplo en el caso de la exposición del memorial de Letelier Dory Ashton le quería hacer el 73 pero no pudo era muy pronto entonces se tuvo que correr para el 74 y por ejemplo Montesino el fotógrafo que era muy cercano a Dory y muy cercano también a Letelier le dice ok se traza para el 74 voy a el 74 en esa época estaba en Chile o sea estaba viajando mucho pero en ese caso fue y lo otro que es lindo que sea el 74 porque no solamente es el 73 o sea que sigue y después como que se reactiva el 76 y después se sigue reactivando el 84 y entre medio también hay más oye y otra cosa que te quería preguntar sobre este esta gente este personaje de alguna manera que combina la posibilidad que salga Castro Ruiz y que pueda activar esa y que venga justamente desde patrices culturales pienso un poco en la figura de Roland Hassoun este famoso diplomático francés que ayudó mucho también a sacar artistas gente del mundo del teatro del mundo de las artes visuales logra generar eso en Francia pero parece que Dory queda como un poco en silencio frente por ejemplo a otras imágenes visibles porque logró esto que tú contaste es muy potente o sea que había estado moviendo agencias en instituciones americanas educativas para permitir justamente esa salida no yo creo que la historiografía quizás bueno bueno o sea su género pero ella era muy respetada también en la época o sea ella tenía la cátedra de arte ella escribía constantemente ella ya había publicado libros sobre el movimiento del proxinismo abstracto que era un movimiento masculino trascendental y todo lo que sabemos pero de este movimiento porque lo que pasa es que Kissinger también le dice dice Chile doesn't matter who cares about Chile él dice públicamente dice acá no existe historia chilena o sea acá la historia se hace en Estados Unidos pasa por bolsa se ningunea mucho a Chile y se ningunea para ocultar que en Chile se está produciendo este laboratorio enorme y Dory está ahí desocultándolo pero tenía todo un espectro político cultural ideológico porque está en la cuna del capitalismo o sea comenta también muchas veces oye les cuesta más entrar a Estados Unidos para insertarse en un mundo que en el fondo no tiene nada que ver con el que tuvieron que dejar como lo que pasaba en otros en otros países pero yo creo que la labor de ella de Dory tiene que ser tiene que tener el lugar histórico que merece porque es muy relevante porque hay cosas concretas y son muchas y también invitó mucho bien abrimos la palabra al seminario me imagino que hay muchas preguntas comentarios que tuve si yo quería decir bueno felicitarte Florencia y aprovechar la cosa de lo que se está hablando para seguir en el show pero yo creo que es súper importante lo que están mencionando sobre Edor Astro porque cuando fue invitada al museo en el 2013 dio entrevistas y hablaba principalmente de su gestión en torno al museo un poco se ha hablado en torno a la gestión de rescate de artistas o de llevarlos afuera y quedan muchos tuvimos también la semana pasada que acelerar también crítico sociólogo francés y son muy humildes también en la manera de relatar las cosas entonces muchas veces nos dan en vida su testimonio respecto a todo lo que hicieron entonces yo creo que eso es fundamental y cuestiones que van más allá del arte y lo estético porque son cuestiones altamente políticas entonces en torno a eso bueno se generan también discusiones en los relatos en torno a la estética y la política que lo veo como visible en tu texto que estaba ahí pero yo antes de irme a esas cuestiones que tú planteas también en el texto evidentemente me imagino que tu investigación continúa porque esto es como infinito sí o sea bueno es un proyecto de libro es el proyecto de libro que estoy trabajando que viene porque claro siguiendo el libro después en el año 78 empezó una brigada por la la brigada por la ah claro sí eso era el puesto claro sí por el hijo exacto él también estuvo acá creo que estuvo el año pasado de pista también claro él también hizo la brigada hablando del hotel y empezó claro entonces ahí tenía el post pero eso fue interesante ese contrapunto entre el fenómeno que genera Eva con respecto de alguna manera recomienda apropiarse la brigada Ramón de Parra y en la generación de una nueva brigada entonces yo creo que igual es como algún contrapunto para trabajar de todas maneras eso está en el capítulo de West Coast es súper relevante y se conoce mucho la brigada de Francisco Leteriere se llama Orlando Leteriere en el West Coast y para cuando se cumplieron los 40 años de la muerte que se celebraron en Washington vino él a Washington y pintó un mural muy lindo y vino toda la gente del Institute of Public Policy sigue trabajando y sigue muy activo también allá y me gustó mucho cuando supe que lo habían invitado para acá y ahí también creo que es fundamental René Castro que es una figura súper invisibilizada y que obviamente tiene bastante que señalarse sobre él hay obras de él que son parte de la colección de la Smithsonian que es el Museo Nacional de Estados Unidos y yo no lo conocía cuando llegué a Estados Unidos yo no sabía que era René Castro no está en la historia del arte que conocemos acá pero es un personaje más relevante allá pero que también la gente sabe que se necesita hacer más trabajo de él hay una parte en la entrevista de la Carla Maquiavelo que le hace a Tori que está en el libro del Museo de la Solidaridad donde le pregunta qué relación tuvo ella con el boletín que yo mostré y ahí doy y le dice como wow estoy súper impresionada que me hayas preguntado nunca nadie me había preguntado de eso en el año 2013 entonces eso como que demuestra claramente que es una historia que claro ella no cuenta por su inmensa no sé humildad pero está ahí Chofi muchas gracias por esta presentación yo te quería preguntar por lo que tú identificas como un vacío historiográfico en relación a esos relatos que no fue en este tema de manera muy muy clara y tal vez como mi pregunta se va a mostrar alrededor de la figura de Lucilipa que sale predominantemente en sus textos aunque en la presentación era mal la persona de Dorian que salía y vinculándolo tal vez al marco teórico que presentaste al inicio de la americanidad del colonialismo me estaba preguntando del porqué de este vacío y si una posible razón o una de muchas razones tendría que ver con una incomodidad de Lipa de algunos teóricos críticos de esta bolidencia con el lenguaje pictórico de la bueno de la previa de la no para del muralismo chileno y al final de qué historia del arte estamos escribiendo y de quién si es la historia del arte chileno si es la historia del arte estadounidense y al final si la cuestión no tiene que ver con la autoridad de este relato no sé si hace sentido mi pregunta yo lo veo justamente como una historia que no es chilena que no es estadounidense sino que es misérica y la veo también como un referente para pensar tejido solidario a nivel global por ejemplo y aquí de nuevo el museo de la solidaridad es interesante una exposición no me acuerdo bien quizás la solidaridad nos pueda ayudar pero que han habido instancias donde se mezcla por ejemplo el museo de la solidaridad de Chile con museos en Polonia con o sea esa idea de y la americanidad tiene que ver con eso con pensar los relatos obviamente locales pero en relación a una historia colonial más amplia que afecta la manera en que nos desenvolvemos en este mundo moderno en este mundo moderno que pretende en el fondo matar a Allende para con eso matar la ideología pero no es así y ellos lo que hacen y es lindo a mí yo soy una fan de la de la figuración yo trabajo harto fotodocumentalismo pero también bueno hace poco escribí sobre abstracción y política pero me interesa a mí mucho la figuración o sea el hecho de poder comunicar y eso tiene mucho el moralismo de poder comunicar pero esa comunicación no es tan directa tampoco porque todas las capas conceptuales temporales que existen en estos relatos que lo puso súper bien van más allá de un relato simple directo que comunica simplemente la comunicación comunica tanto formalmente como estéticamente en una estética que no es fija que no está allí para durar y por eso los workshops y por eso está pero a mí me parece que sería como fallido tratar de escasillarla en una historia del arte chistena o en una historia del arte norteamericana porque lo que hay hay una disciplina nueva una que se está estudiando que se llama Transnational American Studies pero viene un poco de estudios hemisféricos y los estudios hemisféricos lo que hacen y también lo hacía Orlando Letelier era que pensaba que en la América latina hemisférica el Caribe y sus diásporas eran parte de esa América y eso viene de Martí pero antes de Martí Francisco Bilbao Francisco Bilbao fue el primero en hablar de una América que está en peligro y esa América es negra esa América es indígena esa América es una América multirracial y Martí se basa en eso también Chile o sea también es poner a Chile un poco en el lugar que se merece no por ser chilena sino porque está ahí o sea como hablamos del conceptualismo hoy día como la misma Lucy Lipal por ejemplo que vino a Argentina y vio todo lo que pasaba a finales de los 60 pero la misma Lucy en correspondencia conmigo me decía que ella no había entendido tanto el rollo latinoamericano a como lo entendió con esa palabra igual lo pone su libro lo pone su libro como algo muy relevante lo pone como algo relevante pero ese libro se escribió hace mucho tiempo en retrospectiva ella decía que ella porque en el fondo ella viene a Argentina y es jurado pero viene como se tiene un piquero a Argentina y no estaba con su maleta con la obra sí pero a mí me parece que en el fondo la idea de el caso chileno como otros casos han sido como puntos de partida para pensar otras cosas yo creo que se tiene que rescatar a nivel historiográfico para estar en un diálogo con esta historia que en el fondo importa más claro pero eso yo lo encuentro pero estoy pensando más bien como desde este momento de iteración histórica es decir el artículo que Ibar describe en North America de qué manera dialoga con sus aportes teóricos de la época en relación también a lo que pasó en Argentina o sea hubo también una fuente de Ibar de aportación del término de desmaterialización que hubiera tomado de masotas sin mencionarlo que existe en como las escrituras de carnicer ¿no es cierto? entonces más bien como en esa época si la falta tal vez de escrituras de huellas textuales no tendrían que ver con una actuación de la posición de la persona que está hablando que está comentando esas acciones de las escrituras sí yo pensé bastante en eso porque bueno todo el aporte teórico de ella de materialización masota etcétera conceptualismo a mí me parece que en este periodo lo que hace ella con el movimiento de la solidaridad con Chile y que luego retoma con Centroamérica no tiene nada de eso y eso me gusta me gusta mucho es que es un giro es un giro que hace en su trabajo y sabía cómo se refirió ella a eso dijo porque ella siempre hablaba de su escritura como collage pero su escritura ella como escritora entonces ella pensaba que acá ella estaba como volviendo a ese collage pero no conceptual no masodotado no con eso del materialismo que había marcado a su antes sino que con un activismo más cultural más social porque hay una urgencia también de hacer más visible muchas veces y justamente la línea más objetual conceptualista a ratos puede ser un poco difusa es justamente la emergencia llevaba a hablar de comunidades y generar momentos afectivos sociales que involucran justamente un reconocimiento ícono símbolo algún tipo de relación y también en la diversidad cultural que existe pero no es lo mismo Puerto Rico que lo de Chile que lo de Brasil o sea toda esta insisto ese crisol que está como operando simplemente requiere demanda una imagen mucho más literal más fuerte más de comunión en ese sentido como que se reconoce la diferencia pero al mismo tiempo se celebra como un proyecto compartido común que es ante todo antiimperialista y eso se celebra mucho pero se reconoce también esa diferencia de ese mundo multilingüal pero yo creo que esa pregunta directamente sería súper interesante preguntárselo así directamente a ellos que está súper diga todavía o sea pero en general se le hacen más preguntas al gratis o sea de eso vive pero todo este archivo mostró otra otra lucide eso es lo que ella le encanta pero claro pero las entrevistas de Hanson Richard Ritz también o sea la entrevista a Lucy Lieber es enorme clarísima pero el capítulo sobre Allende es cortoso bueno eso pasa mucho también hay un libro que nunca se publicó que lo empezó a armar un académico que era de UCLA de la Universidad de Los Ángeles en California se llama David Kuntzle y yo estaba en comunicación con él y ya se retiró y él trató de hacer un libro sobre el caso chileno sí es que él él participó en una exposición acá sí 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 muy linda él coleccionó muchos afiches sí y escribió un texto también de su afiche se interesó mucho en las caricaturas que se hacían en el año 72 y él estaba como que yo le conté un poco la investigación y él saltó así como yes esa historia pero es un libro que se trató de hacer en una época y esos archivos de cómo se trató de hacer el libro también están en el Smithsonian por ejemplo entonces se comunican con Dory se comunican con Lucy y a quién va a escribir de esta parte a quién va a escribir de esta otra pero al final las editoriales no las quisieron públicas yo tomando bueno lo que decía primero agradecerte por la presentación y además bueno nosotros yo estoy viendo el archivo del Museo de las Medias no he podido ver los archivos de la Dory en el Smithsonian entonces hay documentos por ejemplo del mismo de la investigación que ahora es como lo necesito no es que la cosa es que justamente ahora la verdad de la Ski dejó juntas las praudias juntas con la Fundación de Agustá pero tenemos documentación en ese caso en particular de que Dory pidió obra de que se mandó una obra pero no hay antecedente de que del mismo Filip que dice sí ¿dónde está obra? claro están ahí están en el MoMA y están en la Fails Collection en NYU están divididos están divididos por qué sí nosotros tenemos otro pedacito que nos tomó cuando cuando vino y logramos ir a verla ya a su casa pero también como decía la Siole tampoco comentó sobre ese caso de ayudar a artistas académicos chilenos a salir a Estados Unidos después del golpe entonces y también en ese sentido como en mi caso del Museo de la Solidaridad como repercutió por ejemplo en las reuniones que tú comentabas en el 84 cuando estaban reuniendo el Art History School quería preguntarte porque tú mencías imágenes del Museo de la Solidaridad circulaban en esa reunión ¿qué imágenes del Museo de la Solidaridad o qué? ¿circulaba? ¿qué información? porque la que nosotros tenemos o sea es poca la documentación que se generó o sea hay documentación propia del archivo pero hay poca comunicación información pública aparte de un catálogo aparte de algún reporte de prensa pero mínimo entonces es interesante saber qué qué circuló sí eso yo me lo he averiguado más por entrevista con Máximo Colón con Papo Colo con ¿cómo se llama el que está en China? tu amigo Juan Sánchez Juan Sánchez Donald o sea ellos yo me he encontrado con ellos les he mostrado esta imagen y les he preguntado ¿cómo circulaban? entonces la imagen de todos los artistas pintando el mural por ejemplo que es posterior al golpe que no es del museo específicamente esa circuló muchísimo y esa es una imagen capturada por un fotógrafo reportero chileno de hecho y esa esa imagen que es es una imagen maravillosa que se que ellos yo les muestro la imagen pero cuando yo vi la imagen yo no lo podía creer que esa imagen existiera pero yo se la muestro a ellos y ellos dicen oh ya sí esa imagen es circular como algo que era muy muy conocido y el nombre del museo está más como nombre está en ese archivo amarillo que mostré donde ella claro y es bonito porque ella hace la flecha pone museo referente directo que es súper interesante lo que tú decías y es solo 84 ni siquiera es 63 o sea para pensar América Central y lo que hacía es tu mención de la exposición que se hizo fue pasado inquieto donde también se muestran otros modelos del museo que tomaron como referencia el museo de la solidaridad y el museo de la resistencia como fue el museo de Palestina el museo como el apartado también el museo de Nicaragua y la otra como comentario que tenía un poco del periodo quizás antes es que también el texto aparece en nombre como Vita y que había otro nombre que se llama Armando Segrí entonces Armando Segrí que es chileno periodista se llama Armando Céspedes pero adquirió el nombre de Armando Segrí que crea no me acuerdo exactamente la fecha pero el 60 y el 70 crea la librería sudamericana que luego se llama la librería de Armando Segrí en Nueva York y donde muchos eran heridos por artistas latinoamericanos que ¿qué año fue eso? no me acuerdo en el año 60 sí en el año 60 sí y ahí lo interesante también es que él viaja a Chile el 70 y todo a ver lo que estaba pasando era muy cercano a Salvador Allende luego regresa ¿cuál era que yo dijiste? Segrí y regresa y muere y ahí los que eran parte de la galería en apoyo con Leticia Guerrero que era cónsul de Ecuador en Estados Unidos hay una donación para el Museo de la Solidaridad el 70 de pura artista donde ella y la galería estaba ¿dónde? en Nueva York ¿pero dónde? ¿sabes más o menos? creo que estaba donde estaba la América Susaida y fue la antecedora de la América Susaida Armando Segrí Armando Segrí y él también es un personaje súper relevante en la escena porque voy a hace mucho o sea no sé exactamente como si fue el 50 claro es anterior es anterior es anterior pero vio todo el proceso y se supone haber la primera teoría latinoamericana en Nueva York oye y lo otro con respecto también a donde aparece nuevamente el Museo de la Solidaridad los fondos que se recaudaron en la exposición memorial de Orlando Soletelier en Caimán Gallery que es la que se conoce al menos en la historiografía canónica alternativa como la primera teoría latinoamericana en Nueva York pero quizás ahora me estoy dando cuenta que no era esos fondos se fueron para el Museo de la Resistencia de tu museo hay pocas referencias a nosotros eso es un archivo no más luego del golpe se crean a partir del 75 se crean el Museo de la Internación de la Resistencia de La Habana y París y el de Estados Unidos con esta exposición se genera claro se pierde un poco la comunicación con Estados Unidos un poco hay uno la DOR participa activamente en los primeros años tratando de que las obras que fueron donadas para los norteamericanos vuelvan a que fueron donadas acá regresen a Estados Unidos pero dice que pierde un poco la pista entonces como interesante ese distinto el apoyo al Museo de la Resistencia yo no sé cómo era así la comunicación con Chile pero sé que entre ellos los que están organizando la exposición los fondos se fueron tanto para comprar medicinas cosas así como también para el museo y ahí Dori tiene una frase muy linda que ella le dice a Orlando cuando puede salir del exilio en Venezuela llega entonces Orlando le dice yo no he olvidado mi museo y ella dice yo tampoco entonces cuando muere él hace una exposición para que el fondo reactiva el museo desde la resistencia tenemos tiempo para una última pregunta un comentario Ignacio yo estaba besando en varios frentes en todos los momentos que pudo Rusellipar para fue una persona es una persona muy activa es una persona muy activa y publicó el acto 89-90 Miss Blessing que fue un libro en el que pudo mirar retrospectivamente toda la década de los 80 y no recuerdo exactamente el lugar que ocupan algunos de los capítulos que es una misión lo voy a mirar mañana para escuchar pero eso no es decir Miss Blessing tiene la contratapa el This is not America pero no se refiere tanto al movimiento de la solidaridad es muy por encima no sé si hablas de la curatoría que es un proyecto ¿de cuál curatoría? de la de los conocimientos aquí ah lo de Art School pero muy por encima habla ella y habla ¿cómo se llama? Goldman ¿cómo se llama? Shefa Goldman ella también en las Américas Hemisféricas también un texto importante ella también fue una gran como Jacqueline Barnett pero también son esas como hubieron 400 exposiciones pero no desarrollan su estética pero ese libro es referente también claro que estaba pensando cómo se posiciona ahí porque el libro hace referencia a muchas diásporas a una especie de Estados Unidos multicultural sí ese es el problema del libro claro que tiene una visión muy multicultural claro es como justamente lo multicultural vamos a recibir a todos y fue inclusivo claro entonces pienso cómo fue inscribiendo los momentos de su propia como interesante como un historiador que está como tiene tantas oportunidades para ir reinscribiendo su propia historia y en ese caso ya había pasado podría haberlo escrito no lo sé pero pienso por qué lo escribió desde ese punto a fines de la década de Reagan claro cuando había estado siendo a la mitad justo en el cambio de gobierno o en las elecciones del mito como el de que el show como el de que el show que yo creo también que como la perspectiva colonial también te permite mirar retrospectivamente historiográficamente todos esos hechos que si bien se miraban con la moda de la época que era el multiculturalismo quizá no estaban operando tan desde ahí y entonces ese lente te permite reexaminar esas escrituras esas acciones y por algo historificar y lo que estaba pensando era respecto de como porque todo esto siento que también tiene que ver con qué reacciones producen en el aparato institucional que también tiene muchas capas respecto de la incidencia que tiene Estados Unidos a través de fundaciones a través de instituciones que tienen una bajada latinoamérica muy potenta la FOL la Interamérica hay aparato institucional que después tiene una bajada que también es como una historia que es paralela porque también va fluctuando dependiendo del acontecimiento de los juicios después de una violeta pierre hacen que la política cultural también proceda respecto de una avanzada entonces pienso un poco cómo hacer ese relato como de un paralelo respecto de lo que nosotros podríamos haber recibido por ejemplo una muestra que se ha mencionado mucho como la Rauch en el año 85 que también cómo eso se entiende dentro de un contexto de a veces reacción frente a acontecimientos que están sucediendo que no están tan mapeados pero que a través de hay aparatos culturales oficiales que tienen otras políticas culturales respecto a las que tú estás mencionando que al momento de historiales yo me pienso bueno cuáles son las tensiones ¿cuáles son las tensiones entre instituciones que están entregando becas para que artistas latinoamericanas vayan y se instalen en Estados Unidos y por otro lado hacen envíos y generan una política que va con la marca de Estados Unidos versus esta como reacción que cómo cómo dialoga no es un súper tema o sea pensando por ejemplo bueno la típica historia que todos conocemos es cuando Juan Downey pone su famosa anaconda en el Rockefeller y o sea la mega society que el dueño de Rockefeller Rockefeller tenía un montón de minas en Chile y lo censura o sea es una historia conocida y también por ejemplo lo que AT&T le clasifica tiene que ver con General Motors con Ford con la involucración de todas esas empresas en el fondo igual está el arte colonial pero también el del libre mercado operando pero es súper interesante que hoy día Ford es como la institución que apoya la diversidad que está ahí y Rockefeller también y que todo postulado a Ford no pero como por ejemplo Downey logra subvertir con plata a la Rockefeller a hacer obras que denuncian derechos humanos pero porque eran los founding de la Rockefeller pero era una cosa como comprar la plata de la Rockefeller para hacer obra de denuncia pero es un súper tema que como es un súper tema yo creo que siempre está metido igual en todos los temas que conversamos pero así centralmente no es tanto eso porque a mí no me interesa tanto pensar en como en instituciones y fondos aunque son parte de obviamente de la sobrevivencia pero así funciona Estados Unidos las privadas ponen plata en la cultura y luego destruyen la cultura pero sí bueno se nos pasó muy muy rápida esta sesión de verdad un privilegio tener a Florencia acá en SEDA y también poder compartir en estas conversaciones muchas gracias por tu trabajo de verdad muy impresionante el trabajo documental el trabajo de análisis también sobre eso así que nada muchas gracias nuevamente un aplauso para todos y un aplauso para todos para todos